bienvenidos a tu canal cámaras de seguridad de la empresa bits el canal especializado en lo que son vídeos grabadores cámaras etcétera en este pequeño vídeo tutorial que vamos a compartir son los términos que actualmente se están utilizando en el año 2017 de la empresa de agua lo que es xvr hcvr y lo que es la tecnología hdcbi entonces a partir del año 2017 la empresa de agua que tiene los grabadores las cámaras etcétera se está actualizando y ahora actualmente están hablando de las series xvr que ha reemplazado a la serie hcvr recordemos simplemente que la tecnología que maneja el agua es hdcbi si hubiera sido de chips hubiera sido a hd si hubiera sido de agua hubiera sido hdv verdad entonces estos son los grabadores de la marca de agua que muchas veces nosotros vamos y lo adquirimos y nos dicen que es hcvr hd híbrido cd compuesto v de vídeo es de récord verdad no dicen que es un h se ver qué significa significa que puede soportar este grabador puedes utilizarlo tantos cámaras ip cámaras análogas y cámaras de la propia empresa de agua ojo de la propia empresa de agua que son hdcbi quiere decir que en este grabador si yo quiero colocar una cámara hd una cámara con tecnología hd tv y que son las de high vision no me lo permite no puede mostrar la imagen no tiene esa particularidad entonces si tengo un grabador hcvr estamos hablando que me permite o me soporta cámaras ip las cámaras análogas de 420 de 500 de 600 de 700 tv l y me permite las cámaras hd propias de la tecnología de ellos es importante recargar que normalmente puede encontrar 10 80 que significa 2 megapíxeles que es full hd y que grababa 15 frames por segundo en la serie s3 no verdad s3 s3 esa las encontramos en los hcvr que le dejo un pequeño instructivo como completamos esta serie permite que es híbrida s3 híbrido 3 de 3 híbridos análogas hd e ip y en agua los llaman de esta forma y tenemos los siguientes modelos con respecto a los siguientes por ejemplo si yo tengo entradas aquí me dice cuatro cámaras puedo ponerles análogas hd y una cámara ip si yo me precató en lo que corresponde al agua por lo general los modelos solamente me van a permitir dos cámaras ip excepto los modelos 5000 para arriba ahora actualmente están hablando de xvr vas a comprar al local etcétera un distribuidor down si tenemos un grabador xvr que te está hablando se está hablando que aparte de ser tri híbrido ya sabemos que tri híbrido significa que ahora cámaras ip análogas y hd también te va a permitir conectar diferentes marcas de proveedores diferentes marcas en este caso te está diciendo que puedes colocar cámaras de agua cámaras high vision cámaras de netflix hd cámaras ip y cámaras análogas entonces aparte de ser híbrido no verdad aparte de ser híbrido no verdad te va a permitir colocar otras tecnologías entonces tengo mi cámara es en este caso es una xvr significa que va a consoportar cámaras análogas cámaras hd cámaras ip ya son tri híbrido no verdad pero aparte de las ip perdón aparte de la hd se vemos que hay diferentes fabricantes tienes tecnología en este caso hd tv y hd significa que si le puedes colocar eso y por lo general este tipo de grabadores de marca de agua te permite grabar a 25 frames por segundo esto es importante porque lo hago referencia por ejemplo que tú quieras de un carro en movimiento necesitas capturar la placa verdad entonces necesitas tener mayor frame por segundo 25 frames por segundos también hay de 30 frames por segundo dependiendo del modelo entonces supongamos que tienes un xvr ya sabes que esa parte de tres híbrido te permite conectar otras marcas de grabadores perdón otras marcas de cámaras hd tienes puede ser de 5 en 1 se le llama tiene la serie si estás hablando de las 7000 perdón estamos hablando de 10 80 25 frames y es 5 estamos hablando de 10 etc aquí te dice el segundo tercer casillero te está hablando del disco duro pivica voy a aguantar un disco duro 2 dijo duros 4 dijo duros 8 dijo duros el número de canales quiere decir que si tú tienes un x br 7 1 16 está hablando que es un grabador que puede soportar 10 80 p 25 frames puede soportar un disco duro puede soportar 16 canales 16 canales es lo que tiene y aquí vienen los cree que es smart que es mini etc entonces con esta forma puedes tener una idea de que es el ejemplo x br en pocas palabras es un trípido que aparte de ser trípido igual que la serie anterior que hs br te va a permitir es colocar cámaras de otros fabricantes en este caso de la que es la high vision o sea hd etcétera y tienes el número de serie el número de discos y el número de canales en mi página web tengo dos páginas web aquí te puedes bajar descargar hay muchas herramientas que te pueden servir también vas a disponer de conceptos trucos que puede servir lo puedes visitar las te puedes bajar los firmware los programas los ms que están para ustedes realizados aquí les comparto mi número de mi whatsapp estoy en ecuador guayaquil si tienes alguna pregunta o duda y está en mi alcance yo con mucho gusto te podré ayudar espero que te haya gustado este vídeo un abrazo y saludos desde ecuador nosotros también instalamos vendemos cámaras de seguridad